Tomando el ejemplo de la viuda pobre que puso todo lo que tenía para vivir en el tesoro del templo, el sucesor de Pedro explicó al mediodía de este domingo 8 de noviembre el trozo del evangelio correspondiente a la liturgia del día, del cual dijo que nos presenta cómo no deben ser los seguidores de Cristo y en un segundo momento el ideal ejemplar del cristiano. Ante una plaza de San Pedro repleta de fieles y peregrinos, el Papa Francisco también se refirió al robo de algunos documentos que se filtraron en días pasados. Escuchemos las palabras del Papa traducidas al español. Queridos hermanos y hermanas, buenos días con este hermoso sol. El episodio del evangelio de este domingo se compone de dos partes. Una, una en la cual se describe cómo no deben ser los seguidores de Cristo. La otra en la cual se propone un ideal ejemplar de cristiano. Comencemos por la primera. ¿Qué cosa no debemos hacer? En la primera parte, Jesús señala a los escribas, maestros de la ley, tres defectos que se manifiestan en su estilo de vida. Soberbia, avidez e hipocresía. A ellos, les dice Jesús, les gusta pasearse por las plazas, sentarse en los primeros asientos en las sinagogas y en los banquetes. Pero bajo apariencias tan solemnes, se esconden falsedad e injusticia. Mientras se pavonean en las personas, los que en el pueblo de Cristo, usan su autoridad, usan su autoridad, y así dice Jesús, para devorar los bienes de las viudas, que eran consideradas, consideradas, junto con los huérfanos y los extranjeros, como las personas más indefensas y menos protegidas. En fin, los escribas, dice Jesús, oran con oraciones largas para hacerse ver. También hoy existe el riesgo de asumir estas actitudes. Por ejemplo, cuando se separa la oración de la justicia, porque no se puede rendir culto a Dios, y causar daño a los pobres. O cuando se dice que se ama a Dios, y sin embargo, se antepone a Él la propia vanagloria, el propio provecho. Y en esta línea, se coloca la segunda parte del Evangelio de hoy. La escena está ambientada en el Templo de Jerusalén, precisamente en el lugar donde la gente echaba las monedas como ofrenda. Hay muchos ricos que echan tantas monedas, y hay una pobre mujer, viuda, que pone apenas dos pequeñas monedas. Jesús observa atentamente a esa mujer, y llama la atención de los discípulos sobre el contraste neto de la escena. Los ricos han dado, con gran ostentación, aquello que para ellos era superfluo. Mientras la viuda, con discreción y humildad, ha dado, dice Jesús, todo lo que tenía para vivir. Por esto, dice Jesús, ella ha dado más que todos. Debido a su extrema pobreza, hubiera podido ofrecer una sola moneda para el Templo, y quedarse con la otra para sí. Pero ella no quiere estar a medias con Dios, se priva de todo. En su pobreza ha comprendido que, teniendo a Dios, lo tiene todo. Se siente amada totalmente por Él, y a su vez, lo ama totalmente. Qué hermoso ejemplo de esta viejecita. Lindo ejemplo. Jesús hoy, nos dice también a nosotros, que la medida de juicio, no es la cantidad, sino la plenitud. Hay una diferencia, entre cantidad y plenitud. Tú puedes tener mucho dinero, pero estar vacío. No hay plenitud en tu corazón. Piensa en esta semana, en la diferencia que hay entre cantidad y plenitud. No es una cuestión de billeteras, sino de corazón. Hay diferencia entre billetera y corazón. Algunos tienen, hay enfermedades cardíacas, que hacen que el corazón se baje hasta la billetera. Y eso no está bien. Amar a Dios, con todo el corazón, significa confiarse en Él, en su providencia. Y servirlo en los hermanos más pobres, sin esperar nada a cambio. Me permito, me permito, de contarles una anécdota, que sucedió en mi diócesis anterior. Estaban en la mesa, una mamá con sus tres hijos. El papá estaba en el trabajo. Estaban comiendo, milanesas. En aquel momento, llaman a la puerta, y uno de los hijos va. Chicos, cinco o seis años, siete años el más grande. Viene y dice, mamá, hay un mendigo que pide de comer. Y la mamá, una buena cristiana, les pregunta, ¿qué hacemos? Hay que darle, mamá, bien. Toma el tenedor y el cuchillo, y les quita la mitad a cada uno de las milanesas. Ah, no, mamá, así no. Prende del frigo. Toma del refrigerador. No. Hacemos tres emparedados así. Y los hijos han aprendido que la verdadera caridad se hace, no con aquello que nos sobra, sino con aquello que nos es necesario. Y estoy seguro de que esa tarde tuvieron un poco de hambre. Pero así se hace. Frente a las necesidades del prójimo, estamos llamados a privarnos de cualquier cosa. Como estos niños de la mitad de la milanesa. De cualquier cosa indispensable, no solo de lo superfluo, estamos llamados a dar el tiempo necesario, no solo el que nos sobra. Estamos llamados a dar enseguida y sin reservas cualquier talento nuestro, no después de haberlo utilizado para nuestros objetivos personales o de grupo. Pidamos al Señor que nos admita a la escuela de esta pobre viuda, que Jesús, entre el desconcierto de los discípulos, hace subir a la cátedra y presenta como maestra del Evangelio vivo. Por intercesión de María, la mujer pobre, que ha dado toda su vida a Dios por nosotros, pidamos el don de un corazón pobre, pero rico de una generosidad alegre y gratuita. Queridos hermanos y hermanas, sé que muchos de ustedes se han sentido turbados. Por las noticias que circularon en días pasados, a propósito de documentos reservados de la Santa Sede, que fueron sustraídos y publicados. Por esto quisiera decirles ante todo, que robar aquellos documentos es un delito, es un acto deplorable que no ayuda. Yo mismo había pedido que se hiciera ese estudio, y aquellos documentos, yo y mis colaboradores, ya los conocíamos bien, y se han tomado algunas medidas que comenzaron a dar frutos, incluso algunos visibles. Por esto, quiero asegurarles, que este triste hecho, no me desvía, ciertamente, del trabajo de reforma, que estamos llevando adelante, del trabajo de reforma, que estamos llevando adelante, con mis colaboradores, y con el apoyo, de todos ustedes. Sí, sí, con el apoyo de toda la Iglesia, porque la Iglesia se renueva con la oración, y con la santidad cotidiana de todo bautizado. Por tanto, les agradezco, y les pido, que continúen rezando, por el Papa, y por la Iglesia, sin dejarse turbar, sino yendo adelante, con confianza y esperanza. ¡Gracias!